Los alimentos prohibidos no existen. Este es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos prohibidos y quiero decirles que estos no existen. Esta es muy buena noticia porque a muchos nos abruma el hecho de que la diabetes termine haciéndolos sentir restringidos, que los haga sentir mal, que los haga sentir incómodos, no sé, muy limitados. Entonces, afortunadamente en este video te voy a platicar de que los alimentos prohibidos no existen. Y para ello voy a empezarte a hablar de la carne. Quiero que sepas que la carne, que es un alimento de origen animal, es muy útil para la dieta. Es falso que no puedes comer carne de puerco, carne de res, o que no puedes comer pescado. Eso es falso. Puedes comer todo. Pollo, pescado, res, puerco, borrego, cordero, aves, todo lo que se te ocurra, ¿ok? Con respecto a la carne. Y el huevo también entra aquí, que es una proteína. Quiero que sepas que las carnes, y la carne de res en especial, es un alimento muy saludable porque te va a aportar proteínas. Y este te va a ayudar a tener, pues, una sensación de saciedad cuando se suma con vegetales, cuando se suma con grasas buenas y con carbohidratos, ¿ok? Resulta que la carne, si es importante elegirla como cortes magros, no es conveniente ocupar estos cortes que están marmoleados, porque, pues, estos tienen mucha grasa. Pero lo que sí debes de saber es que, afortunadamente, la carne va a ser útil para tu dieta. No es un alimento prohibido y te puedes dar el gusto. Hola, soy yo. Nada más para decirte que te puedes suscribir aquí al curso que está aquí abajito para que aprendas de diabetes y cómo alimentarte de una manera saludable. Así es que, gracias. Bye, bye. El siguiente alimento que no está prohibido y que seguramente te va a sacar una sonrisa es el mango. Quiero que sepas que los científicos lo han estudiado muchísimo porque a todos nos encanta. Es cierto que se tienen frutas preferidas para la dieta de un paciente con diabetes. Una de las preferidas, efectivamente, es la manzana. Pero también sé que el paciente se aburre de comer manzanas y llega a tener antojos de lo que muchos llaman frutas prohibidas. Vamos a ser mango. Bueno, pues, déjame decirte que se ha analizado esto y se ha descubierto que si nuestro paciente respeta la cantidad de alimento que le ofrece la misma cantidad de azúcar que una manzana, va a poder seguir teniendo el control de su glucosa aún esté comiendo aquellos que dicen que está prohibido. El mango. Mira, es muy sencillo. Una manzana completa te ofrece 15 gramos de carbohidrato. Un mango completo te ofrece 30 gramos de carbohidratos. Es decir, una manzana te ofrece 15 de azúcar y un mango te ofrece, completos, 30 de azúcar. Entonces, lo que hicieron los científicos fue cómete únicamente la mitad del mango para que te dé la misma cantidad de azúcar que te da una manzana. Y tú dirás, ¿y por qué sigue siendo la preferida la manzana? Ah, pues, es muy sencillo. Porque la manzana tiene más fibra en comparación al mango. Por lo tanto, aunque tu glucosa se va a subir con la manzana, no va a provocar picos. Y el mango tiene esta capacidad de generar impactos de glucosa más acelerados. Entonces, pues, por eso es que se elige preferentemente la manzana, pero aún sabiendo esto, el mango no está prohibido. El otro alimento que debes tomar en cuenta es el plátano. Este mucha gente lo ha satanizado y dice que no se puede y que es malísimo. No es cierto. Acuérdate que nuestra referencia para saber que la fruta que estamos eligiendo le puede ayudar a nuestro paciente siempre es la manzana. Es como la preferida entre muchas que hay, ¿no? Entonces, una manzana completa, habíamos dicho que te daba 15 gramos de carbohidratos, es decir, azúcar, ¿no? Y que un plátano te iba a dar, la pieza completidad te iba a dar 30 gramos. Entonces, si tú decides comerte medio plátano, estarás comiendo la misma cantidad de carbohidratos que te ofrece una manzana completa. 15. Ahora, acuérdate que el tope máximo de consumo de carbohidratos por porción de fruta son 15. Entonces, si tú te comes medio plátano, estarás cumpliendo con esta regla. El plátano, efectivamente, a comparación de la manzana, tiene menos fibra. Por lo tanto, te va a subir más rápido tu glucosa. Sin embargo, esto no significa que va a estar prohibido. Solo tienes que cuidar el no excederte en la cantidad máxima sugerida por porción para que no te lleves sorpresas con el delicioso y exquisito plátano. Otro de los alimentos que desafortunadamente han satanizado son las deliciosas uvas. Tienes que saber que 18 piezas de uva te ofrecen la misma cantidad de carbohidratos que una manzana. Al igual que las frutas anteriores, es verdad, la manzana tiene más fibra en comparación a las uvas. Pero el solo hecho de que éstas tengan cáscara y que se pueda comer su cáscara nos da la oportunidad de tener todavía un mejor control a pesar de que también tienen fructosa y que, interesantemente, podrían subir más rápido la glucosa. Pero bueno, en realidad, cualquier fruta tiene esta capacidad. La diferencia es que la manzana tiene más fibra a comparación de otras, pero todas son muy saludables. Y finalmente, quiero compartirte que la sal no está prohibida. Tú puedes comer sal, pero debes de saber un pequeño secretillo. Para el consumo de la sal, debes de ser consciente que si eres un paciente hipertenso, pues no te va a favorecer tanto porque va a ser más difícil el control. Y si tú tienes diabetes, bueno, pues ya de por sí hay un riesgo muy elevado de que la diabetes se acompañe de la hipertensión. Bueno, pues el consumo de sal puede de alguna manera estar involucrado en que más rápido llegue la enfermedad a tu vida. Entonces, lo más prudente es consumirla con mucha mesura. Todavía sería mejor que ocuparas la sal del alimento por sí solo. Y bueno, en casos muy aislados, ocupar estos botecitos que le dan sabor a nuestras comidas. Así es que ahora que tú ya sabes esto de los alimentos prohibidos y saber que esto no existe, te agradecería si lo compartes. Por favor, comparte, comparte, comparte. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campana de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Yo soy la doctora Melisa Tejeida y me siento muy agradecida y bendecida porque tú formaste parte de este video. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Bye, bye. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejeida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice Suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.